Alguien me habló de la felicidad Dijo que era angustia y dolor a la vez, es verdad Lo comprobé, no tuve que llorar y reír Cuando lágrimas y risas brotaron de mí Cuando estaba junto a mí, a mí Porque para sentir la inmensidad de la felicidad Hay que tener un corazón, hay que entregarlo con pasión Y darse entero como yo me doy a ti Alguien me habló de la felicidad Dijo que era angustia y dolor a la vez, es verdad Lo comprobé cuando reí Cuando lloré, alguien me habló Alguien me habló de la felicidad Dijo que era angustia y dolor a la vez, es verdad Lo comprobé cuando reí Cuando lloré, alguien me habló De esa felicidad Dijo que era angustia y dolor a la vez, es verdad Lo comprobé cuando reí Cuando lloré, alguien me habló de la felicidad Yo no he hablado de la felicidad Y lo comprobé cuando reí